Cuando me preguntaron una vez dónde te gustaría vivir realmente, bueno ahora no es tan así, tengo otras variantes, pero yo escogí dos ciudades, Río de Janeiro y París, ciudades mágicas. Y desde luego mi tierra Barranquilla, cuadro, que en medio de lo que quieran y tal, es una ciudad mágica. Es lo más parecido a Río de Janeiro, Barranquilla. La gente, la gente, a ver, tú ves el cambio, tú vas a Río de Janeiro y tú te paras en cualquier esquina, y el Carioca, porque realmente los brasileros, el Carioca, el nombre Carioca es propiamente de la persona que es de Río de Janeiro. Entonces realmente se ha globalizado, dicen que Carioca es todo brasileño. Bueno, brasileño que es nombrado de Carioca es el de Río de Janeiro. Y tú conversas con ellos y es una facilidad para ellos hablar, para ellos atenderte, para ellos... Es el propio barranquillero brasileño. Miren, la gente cree que yo he exagerado cuando acuñé esa frase de que las mujeres en Río piden el amor por piedad, que me tocó con César tener que retractarme un poco porque da la casualidad que la hermosa esposa de César es de Río. Y azafata. Y trabaja en una línea aérea, trabaja en una línea aérea. Yo nunca me había sentido así tan avergonzado porque me pareció... Pero yo lo que quiero es darle un piropo. Para mí eso de que las mujeres piden el amor por piedad es un piropo para las mujeres de allá porque es romántica. Tú llegas a un supermercado, por decirte, o a una supertienda, como decimos nosotros acá, todos los supermercados, y dices, yo quiero esto, esto, esto. Y la persona, y la muchacha te está despachando y te está mirando a los ojos así con una vaina así como, vente conmigo, yo te llevo para mi casa. Vente conmigo, vamos para mi casa. Lo que pasa es que eso se ve aquí en Barranquilla, que uno de ustedes puede decir, el viejo Marenco, vamos a poner un ejemplo, el pelado Marenco tirando en la caja de un supermercado aquí, está en la olímpica y está, y llega la pelea y le dice, señor Marenco, usted me puede hacer el favor de hacerme plegaridad. Se llama o menos así. Bueno, a mí no me dijeron eso. No. No, no, es la mirada, esa mirada envolvente, como decir, me alegra que estés aquí como extranjero. Insinúa con la mirada. Yo no le puse el morbo que le puse después cuando acuñé la frase, de que porque a mí me pareció que aquellas chicas, éramos un grupo que llegamos ahí y ellas se quedaban mirándonos así como, oye, esta gente, y nosotros riéndonos. O sea, el man que llega, así sea un man así barro de carácter, tipo Lucho Torres también. Tú eres un personaje mágico para ella, primero porque todas las mujeres son bonitas, yo no sé qué pasa ahí. Tiene magia, tiene magia. Tiene magia, y la ciudad es erótica, y hay un ambiente allí de fiesta, de alegría, como nosotros acá en el que estamos en Cartagena. Pero tu ecuado los extremos, porque Brasil es alegre, así, pero París es triste, es gris. No, 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 París, bueno, como yo he estado en el verano, realmente no he estado en un invierno, no he padecido el invierno. Pero un junio, por ejemplo. La imagen que vende París es como... Que comienza ya, entra la primavera y ya es fresquito, ¿eso qué es? No, Lucho. Ah, Lucho, mira, para que miren ahí. A ver, aquí a las mujeres, a esa parte que tú estás comentando, ellos le llaman paquera. Que paquerar, significa lo siguiente, tú vas a cualquier sitio, un barcito, un baile, donde tú vayas, y ahí está, pues, el personal, las mujeres, los hombres, todo el mundo ahí. Si la mujer, tú le caes bien, ella solo con la mirada te lo dice, ya te está paquerando. Ay, voy para allá. Te está, como se dice, paquerando, paquerando. La mujer brasileña habla con la mirada. Entonces, cuando esa muchacha nos miraba a nosotros, nos estaban diciendo alguna vaina de esas. Paquitando, ¿eh? Probablemente estaba queriéndote paquerar. A ver, ¿cómo tú actuabas? ¿Cómo era tu desempeño? Ya, señor, a ver, por no aprender portugués. A ver, yo le voy a decir una cosa. Yo, que también tuve experiencia en Brasil, porque yo tuve unas vacaciones. Yo estuve en Copa Bacana. ¿Y si habla portugués? ¿Sí habla? Yo decía, muy complicado. Yo decía, caramba. Sea serio, Cuatro. Sea serio. Yo que estaba pensando. Oye, qué buena vaina. Este es uno de los privilegios que se manejan, porque aquí hay necesidad. Aquí, sin necesidad a veces, y con mucha frecuencia, hay que reírse. Hay que reírse. Tienes que reír, te quieras o no quieras. Bueno. Yo recuerdo que Cheo Feliciano, para burlarse de las estadísticas que nosotros sacamos hace muchos años, que siempre les recuerdo a los jóvenes, nosotros desde aquí creamos un software, primero en Sudamérica. Lo que pasa es que en esa época tú decías, y para joder el maribonero, que hizo una vaina para Sudamérica. El primer software creado, la primera aplicación creada, con más de cuántos ítems teníamos, gol votado, gol de tiro libre, gol de tiro de esquina, pase para gol, gol de penalti. Si teníamos como unos 10 o 12 ítems sobre las características de cierta jugada, ah, goles por franja, en qué franja del partido se anotaban más goles y se recibían más goles, esa fue una aplicación que nosotros creamos la aplicación en un programa que se llamaba D-Base 3 Plus, para los veteranos de la tecnología. Que teníamos, y que fue el primer, la primera aplicación que aprendí a hacer en ese software. Con los componentes alfanuméricos que se necesitan para poder darle la, para poder aplicar entre las palabras y los números. Sí. Y nosotros creamos ese software, y Keo Feliciano, yo recuerdo cuando le mostramos el, mierda, eche estadísticas en el fútbol, joder, tú le dices eso a mi tío y se levanta de la tumba. Y una vez te mamó, te mamó gallo. Con él en seguida me metí al tío. Y una vez te mamó gallo en una columna que él tenía en el diario La Libertad. Y yo le dije, hombre, Keo, ¿no? Y me dice, no joder, déjala así, que te puso y que tú y que estabas experimentando en el software, en el software, mirando a Aini, que te salió que el campeón goleador del Junior iba a ser Joaquín Gutiérrez. Esa unión. Sí, sí. Yo recuerdo que ese día habíamos, habíamos, habíamos ingresado, habíamos ingresado las estadísticas del béisbol del día anterior, en la mañana. Me llegó a ver aquí al mediodía, bueno, señoras y señores, aquí traigo la Selección Colombia de la semana. ¿Era un lunes? Sí. Selección Colombia de la semana. ¿De acuerdo a las estadísticas que arroja Yellito? Tenía que inventar que era Yellito, Pepe, porque los piedrazos, no, tú sabes la piedra que me han tirado aquí. Esta noche juega Toriza y Cerveza Águila, tengo la labor de los pitchers, abridores de ambos equipos, cuando le batean los bateadores, cuánto, qué amenazas tienen los bateadores contra estos lanzadores. Y las estadísticas del campeonato. ¡Cierre! Antes de que el espíritu burlón llegue y me debarantaba. Llegaba Che y me debarantaba. Bueno, en todo caso, el que no sabe es como el que no ve. Sí, 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 ya. Eso sí es verdad. Es decir, como pueden ser barbaridades porque no saben cuáles son de pronto o no. Yo no digo que esas estadísticas sean infalibles, pero ayudan enormemente. Y están más cerca de la verdad que lo que uno se imagina. Por eso es que los norteamericanos desde hace 100 años llevan todas las estadísticas en el Facebook. Ahora las han sofisticado más, desde luego, con la tecnología, pero siempre las han llevado. ¿Cómo sacaba yo los lunes la Selección Colombia? Resulta que el periódico El Tiempo, tus corresponsales en todo el país calificaban a los jugadores. Entonces, toda esa información yo la metía en el computador. Y el solo software procesaba realmente los mejores calificados en cada posición. Entonces, yo lo único que tenía que hacer era un de una tecla y me arrojaba a la Selección Colombia. Nadie podía creer que eso era verdad. ¿Cómo yo el lunes iba a saber quiénes eran los mejores en cada posición? Claro. Lo único que, el único trabajo que teníamos era meter los resultados. Resultados en el... Eso sí, metíamos la hora en que se producía, porque ahí mismo salía la franja en el horario en que se anotaban los goles. Y todo el software hacía todo solo. Él me jalaba el tiempo para la franja, me jalaba la posición del jugador que hacía el gol, la calificación de él, en fin. Y estructuraba una Selección Colombia. Entonces, por eso yo me miraba con él y me decía, este hombre está engañando. Aquí hay una trampa. Me va a salir ahora con que esa es la Selección Colombia hoy lunes. ¿Te acuerdas que aquí vino Glenn Davis? Ah, sí, claro. Glenn Davis estaba dando una cantidad de honrones asombrosos aquí. Un juego dio tres honrones. Y entonces, ya teníamos ya más de un mes de campeonato, entonces había una estadística robusta ya. Y entonces, a ver, llegó aquí y dijo, bueno, Glenn Davis ha dado, por decir algo, doce honrones en tantos turnos. O sea, que él da un honrón cada ocho turnos y medio, algo así. Oye, lleva ocho turnos y haber dado un honrón. O sea, que hoy puede dar un honrón en el juego. Y dice, porque en ese campeonato lo transmitían como diez emisiones. Sí, sí, sí. Y entonces dice el amigo César Alamor, que tenía esa transmisión, le dice al narrador, oye, está en turno de honrón. Y Glenn Davis da el honrón. Y dice, te lo dije sin computador. ¿Había escuchado? Es una buena onda. No, 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 no.